Ok chicos, una pequeña disculpa si me corto un poco la frente, pero vaya que me di la cámara con la estatura de Richie y pues como se dan cuenta pues no somos de la misma estatura. ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un video un poco diferente, estamos con Richie y bueno, vamos a grabar algo que es preguntas incómodas, ya lo habíamos grabado, pero pues mi puta suerte, siempre pasa lo mismo. Y bueno, el reto va a ser que por cada pregunta que no querramos responder, tendremos que tragarnos o bueno comernos, tragarnos una de estas que pues te puede tocar Stinky Socks que es calcetín sucio, huevo podrido, vómito, bugger y luego ya están como los más decente que es. Pasta de dientes, no sé que es la un clip. No, sería limón, limón. No, pero es que... Carne de perro o baby wipes o toalitas de bebé. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a traer como el otro video. A ver, voy a copiar la tijera. Voy a copiar la tijera. Sí, shampoo. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Con quién fue la última persona que te besaste? Jimena. Jimena, ¿qué? Y ya sabe. Y ya sabe. ¿Y ya sabe o qué? Ok, y ya sabe. Ok, ah, aquí está esto. ¿Eso qué? ¿Con cuál nombre? Así es, aunque tú fueras hombre, te darías. Me daría cuenta. No, te besarías. ¿Por qué? Pero de los que conozcamos. ¿De verdad? No sé. De los que conozcamos. Pero ninguno está chido. Pero tienes que decir uno o te comes uno. Me besaría con... ¿Contigo? No, no sé. Di uno o te comes uno. No como uno, porque no sé. Puedes coger, van a salir tres. Ok, puede ser... Carne de perro. ¿Cuánto? No. Pudín, primera vez que me toca pudín en toda la vida que he jugado a este juego. Ok. ¿Cuánto tan mal? Tiene la última chava que te rechazó, que te bateó. Campo Central. No tendrías campos, iba. Ándale. Ándale. Paula. Paula, qué... Vi todo su nombre. ¿Dónde vive? No sé. Ándale. Más. Ya. ¿Cuál fue el... Con la última chava que te deshazte? ¿Con qué? Deja, ¿sabes? ¿Con qué? ¿Vos signó? ¿Tú con Jelly Bien? ¿Con la última? Pues... Cuenta... ¿Hombre? ¿Qué? No, ya no lo como. Igual, van a salir tres. ¿No es verdad? Ok. Baby White, tú te lo más. Puede ser... Al azar. ¿Popcorn? ¿Palomita? ¿Y palomita? ¿O huevo podrido? No me gustaría acompañarme en el suelo. Me gusta mi culero, es algo así. Huevo podrido. No me hagas. Ya, tráete. No me la puedo pagar. Así que no respires. Y creo que era palomita, que es lo peor. ¿Se sabe a mantequilla? No, sabe como a... Entonces era bueno. ¿Cuál era la otra pregunta? Que también... Ah, ¿con cuál así de las personas que conocemos... Ajá. Te darías, que dirías, esta me la doy. ¿Chava o Chavo? Chava. Chava. A Galilea. A Galilea Lascano. Sí, Lascano. ¿Con quién fue la última, Chava, que intentaste andar? Chenga, penal. Nombre, apellido y... Nada. Bueno, nombre y apellido. ¿Sí o no? ¿Qué bien que yo voy a editar este y no voy a poner eso? No, 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 no. Si no, yo sabía que siga. ¿Intenté andar bien, bien? No, sí, no, con quien intentaste andar. Ya tiene tiempo. No, no, así bien, bien. Aunque haya sido así de momento. No la conoces. Ay, sí. No, sí, sí la conoce. ¿Quién? Rey. Ah, Willyrex. Sí, Willyrex. Si quieres dos, porque ya me he saltado varias. O sea, dos. Ah, sí. ¿Y hubieras escogido tres o hubieras escogido el de limón? No. Ok, es... Espera, ¿qué escogiste? Carne de perro o vómito. O picha. Ok. Carne de perro, chocolate o vómito. Carne de perro, que ya, o sea... Ay, qué nada. Es mi comida favorita de Pichu. Se duele la quema de perro. De Clan Nexus. Ajá. ¿A cuál te darías? Ay, no me he hecho. Sí, sí. No, es a Chuck porque está mame. O a Fernando porque me lo puedo agarrar bien. ¿A qué ver? Es que el sexo. ¿Qué haría de perro? Ay, ay, a mi barra. No, no, es así. No, dale. Tres. No, espera, a él así. Venga. No, había caído el de limón. O no sé qué. Ya, escoge uno. El blanco. Puede ser paite de bebé o coco. Coco no. Paite de bebé. Qué asco, guante. Ah, ¿qué es lo...? Esto la tengo que responder a vos. Así que piensa. ¿Qué es lo último que has hecho? No beso. Ajá. Ay, verga, qué pido con esto. Ok. Baje. Baje o qué? Ay, verga, güey, qué pido. ¿Qué escojiste? A ver, se lo leo, se lo leo. ¿Eh? ¿Quién se come los mocos, cabrón? Ay, su moco. Es salado. Bueno, por ahí dice. Sabe como a pimiento. Vomito. Para terminar bien, como siempre. No, no, no. Vomito. Yo quiero este, yo quiero este. Si cojo ese vomito, yo cojo este, que es... Y me lo como contigo. A ver, ¿qué es eso? Stinkysux. Stinkysux. Es que tú tienes la suerte de que es Tupi Frutti. O P, o P, o Star X. Me lo como contigo. ¿Quién es la persona que te daría mucha pena que vea este video porque te gusta? Ah, perdón. Ah, no. Ya salí tu, te quedé. Mucho, nada. Dale, dale. Te voy a la delfata azul. Y tú, ¿cuál es la persona que te daría pena? Así que te gusta. ¿Que vea este video? Mi mamá. Nah. Pues sí. ¿Te gustó tu mamá? No, que no me gustaría que viera este video. No, no, pero ya dije a alguien que te haya gustado, te guste. Bueno, reciente. ¿Qué? ¿Regina qué? Ya lo dijiste. Regina Blanco. ¡Venga, Blanco, papá! ¿Y tú qué? ¿Eh? Pavo Fernández. Regina Blanco. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Ya saben, si quieren que haga este tipo de videos, pues denle like a este gran video. Y pues si quieren que lo haga con alguien en específico, pues vamos a darle. Aunque yo creo que me va, yo voy a ser el que más me voy a quemar en estas cosas. Pero bueno, espero les haya gustado. Gracias por este video. Yo soy Carlos de la Quintena Saluda. Y nos vemos en otro. Adiós. Chau.